¿Tienes motivos para matar a Fernando Beltrán? ¡No me digas que no! Sí, 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 los tenía. Sí los tenía para acabar con él porque me destruyó la vida, pero no lo hice. Yo no maté a nadie, soy inocente. Pues eso lo vas a tener que demostrar en un tribunal, mentirás. Pero como veo las cosas, yo sí veo que te vas a pudrir en la cárcel. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No me voy a encargar de eso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Es que está un poco alterada, perdone. Se me quiso agredir. Mentira, eso es mentira, eso no es verdad. Le dio una crisis, trae una crisis. Salga de aquí, comisario, por favor. Enfermera, prepare la inyección, vamos a cerrarla. No, 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 yo no puedo, a mí necesito ir a ver a mi familia. Por favor, lo siento. Tienes retringidas las visitas, por favor. Nadie puede entrar a visitarte, por favor. Tranquila, tranquilízate. Tranquilízate, prepáranme. No. Tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate.